Muy buenos días una vez más. Vamos a hablar ahora de uno de los desastres, catástrofes postoperatorias que son las fístulas digestivas y que podemos hacer desde el punto de vista nutricional para manejarlas adecuadamente. Les demostré un poco de mi ciudad, Curitiba. Esto es el desastre que nosotros no queremos. Tenemos un enfermo desnutrido seis semanas después de una cirugía con una decencia que los cirujanos presentes saben que no hay cómo suturar porque no se va a quedar con fístulas, con secreciones, una desnutrición extremamente grave. Realmente un desastre muy grande. Yo quiero comentar con ustedes que eso trae consecuencias gravísimas para este enfermo. Es un enfermo que se dice antes, se dijo que la cirugía sería una instancia de dos, tres días de postoperatorio y ahí se encuentra semanas después con un aumento de tiempo de internación muy importante, posible necesidad de una o de varias reoperaciones, riesgo de complicaciones y de muerte de muchas veces mayor do que antes le había prometido, aumento de sufrimiento y aumento importante de los costos. Un impacto social y familiar muy importante. Pero también hay consecuencias para el cirujano, importante. Hay una incómoda sensación de frustración, cuestionamientos íntimos, la técnica y táctica fueron adecuadas, hice una evaluación pre- y pre-operatoria correcta, hice una preparación pre-operatoria, nutricional, etc. etc. adecuada antes de la cirugía. Ese es un punto importante porque con las presiones médico-legales que nosotros trabajamos hoy, cuestionamientos de la familia, del enfermo, de otros médicos, etc. se ven dos conductas que son igualmente inadecuadas. Una es la cirugía precoz con la tentativa normalmente infructuosa de cierre del edificio fistuloso. Sabemos que se va a abrir nuevamente. O entonces, al contrario, una contemporización de la situación con la esperanza ingenua de que va a cerrar en dos o tres días que estará todo bien. En las dos situaciones lo que se hace es que ocurre un deterioro progresivo del Estado General con aumento de la desnutrición, disturbios hidroelatrolíticos y ácido básico, lesiones de piel, sepsis y muerte. Por lo tanto, es muy importante si ese cirujano en el inicio no tiene experiencia, que se acerque, que invite a otros cirujanos con más experiencia para no tomar ninguna de las dos conductas que son igualmente inadecuadas. Estos enfermos son muy desnutridos. La desnutrición, después de algunos días de fistula, puede llegar hasta 60-70% de los enfermos. Porque naturalmente no hay ingestión adecuada de nutrientes, son hipercatabólicos y hay una pérdida de secreciones ricas en proteína que aumenta aún más la desnutrición. Por lo tanto, el tema de nutrición en fistula es un tema muy importante. Pero antes de hablar de desnutrición, es importante hablar de agua, líquidos. En los estudios primitivos con fistulas, la principal causa de óbito era la deshidratación. Importante tenerse en cuenta que el tubo digestivo tiene, vean ustedes, dos o tres litros de saliva, líquidos gástricos, líquidos de páncreas y de hígado que llegan al duodeno con más o menos 6 a 8 litros al día. El duodeno absorbe 3 a 5 litros, de 1 a 2 litros, hígado más 1 litro, colon 1 litro, de manera que se va a excretar solamente 100-200 ml de líquido al día. Esto es importante porque una fístula duodenal o de 1 por semal puede tener un gasto de 1 o 2 litros al día con mucha facilidad, con pérdida de proteína, con pérdida de electrolitos, muy importante. Por lo tanto, hay que pensar siempre en la necesidad básica de agua con soluciones balanceadas y más toda la compensación por fiebre, sepsis y todas las pérdidas gastrointestinales. Por lo tanto, la hidratación adecuada es un punto fundamental. No importa si es nutrición enteral, parenteral o mixta, siempre es importante hidratar adecuadamente a esos enfermos. Muchos estudios procuraron establecer un criterio lógico con etapas para el tratamiento. Esto es muy interesante, se llama So What, de inglés, y trae varias conductas que son importantes. La sepsis es lo más importante, porque aquí está la principal causa de óbito hoy. Otimización de estado nutricional, cuidados con la herida, anatomía de la fístula para ver su posibilidad de cierre espontáneo o quirúrgico, si se necesita cirugía, cuándo hacerla y cuál es la mejor estrategia. Entonces, este So What es útil porque nos conduce a etapas importantes. Naturalmente, todo eso se va evaluando al mismo tiempo, pero son etapas importantes. Sepsis es importante, el enfermo está en postoperatorio con la fístula, con fiebre, siempre es muy grave, se hace un examen, se ve una colección. Antigamente esto era igual a nueva cirugía, hoy nosotros drenamos la inmensa mayoría, y raramente es necesario nueva cirugía con drenases percutáneas, y eso se hace de manera adecuada. Enseguida vamos a iniciar la nutrición, parenteral, enteral, mista, lo que es posible. De manera general, en estas fístulas altas, con alto gasto, gasto duodenales, pancreáticas y duodenales, la conducta inicial será con nutrición parenteral, para ver cómo se va a comportar esta fístula y seguir con nutrición parenteral, o sea, se puede iniciar la nutrición enteral. Algunos puntos son importantes, se debe hacer un acceso adecuado, claro que nosotros sabemos de eso muy bien, pero eso ya es un enfermo hiatrogenizado, no acepta otra hiatrogenía, eso es importante. Veo ustedes cuando nosotros hacemos el acceso, este es un cadáver, a la vena subclavia, veo la proximidad que la vena subclavia está de la pleura parietal, un pneumotórax en un individuo como nosotros es bien tolerado, pero un enfermo que ya está grave, que ya está hiatrogenizado, que ya tiene una presión médico-legal, es una complicación a más, que la familia, el enfermo no va a tolerar. Por lo tanto, todos los cuidados, después de una complicación, deben ser dobrados para evitar más complicaciones en esos enfermos. Normalmente con las fístulas de esófago proximal, las fístulas de hilo distal de bajo débito o las fístulas de colon, se puede considerar el inicio con nutrición enteral, porque tiene varias vantajas, más fisiológicas, menos complicaciones infecciosas y metabólicas, principalmente porque mantiene el trato digestivo, su fisiología normal. Con eso reduce la translocación bacteriana y se cuestiona si tiene menos costo. Hoy en Brasil es tal vez más caro hacer nutrición enteral, bien hecha, que nutrición parenteral. Aquí para ver el trofismo, el trofismo intestinal con nutrición enteral, y nutrición parenteral, veo que hay una disminución de las velocidades, por lo tanto, si el intestino funciona, úselo, aunque sea parcialmente, lo que se debe intentar utilizar, mismo que sea la nutrición enteral mínima. Importante hacer entonces todos los cuidados adecuados, con bomba, con soluciones adecuadas, porque como decía, no vamos a tener otra complicación. ¿Qué tipo de nutriente va a depender de la localización de la fístula? Si es una fístula, por ejemplo, proximal con una sonda que está más abajo, se puede utilizar una dieta polimérica sin ningún problema. Pero si tenemos una fístula distal, que necesitamos una absorción más adecuada, ahí una dieta oligomérica es muy adecuada, parcialmente hidrolizada, porque va a permitir una absorción más adecuada de los nutrientes. Es importante lembrar que los heterocitos tienen transportadores para di o tripeptídeos muy adecuados, mejores do que aminoácidos. Por lo tanto, la dieta elemental, que había en el slide anterior, es algo que nosotros no más utilizamos, utilizamos dietas oligoméricas con pequeños peptídeos, que son muy bien absorvidos. ¿Cuánto dar de calorías? Normalmente un poco más que el gasto básico, 5-10% más, normalmente entre 25-30 calorías al día. Un promedio de proteína de 1,2-1,5, dependiendo de las pérdidas, podemos tener una fístula con pérdida proteica muy importante, y ahí esto puede subir hasta 1.8, con una relación de calorías de unos 50%. Entonces, vamos a ver cómo hacemos día a día, en el inicio de esa fístula, hay el diagnóstico de una fístula digestiva, la fase inicial, corrección hidroelectrolítica, estabilizar al enfermo, una vez establecido, vamos a investigar y tratar sepsis, siempre es la emergencia es sepsis, la manera que el enfermo muere. Entonces, eso se va a hacer con ecografía, con tomografía, resonancia, operación sin necesario, drenaje, etc. Normalmente eso va a tomar uno o dos días, y ahí se va a localizar la fístula, que parece muy simple, pero algunas veces es difícil. Enfermos que son encaminados con una fístula, que sabe que fue operado de algo, no sabe bien si fue el intestino, si fue el estómago, donde viene la fístula, algunas veces la operación fue una operación de colo, y hay una fístula con 2.000 ml de gasto, no hay fístula de colo con 2.000 ml de gasto, seguramente es una fístula duodenal, diatrogénica o sesional, durante la operación colónica. Por lo tanto, es muy importante localizar adecuadamente la fístula, y decidir, si es una fístula, como decíamos, muy proximal, o de hilo distal y colo, se puede iniciar con nutrición enteral. Si hay intolerancia o aumento, o si es una fístula gastro, jejun o iliar, se inicia con nutrición parenteral. Y ahí se hace una evaluación diaria de ese enfermo, en esa evaluación, lo que puede ocurrir, es una mejora clínica, en ese caso, la fístula se va a cerrar, 90% de las fístulas que van a cerrar, espontáneamente, esto va a ocurrir en 3 a 4 semanas, solamente 10% de las fístulas, que van a cerrar espontáneamente, se van a cerrar después de un mes. Pero si la fístula permanece drenando, si mejora, se debe buscar si hay algún factor adverso, contra el cierre de la fístula. Estos incluyen factores, como por ejemplo, sepsis, obstrucción distal, fístulas múltiples, evisceraciones, decencias completas, enfermedad asociada, epitelización, trajeto corto, cuerpo extraño, varios factores, que son enemigos, del cierre espontáneo de la fístula, que deben ser tratados, para que se obtenga un cierre. Si están presentes, se deben tratarlos, con lo que se llama, un procedimiento quirúrgico, accesorio, puede ser un drenaje, una histomía, eventualmente una laparotomía, y ahí se va a obter, el cierre de la fístula. Pero, algunas veces, no está presente, la fístula sigue abierta. En esta situación, si es un enfermo, con alto riesgo quirúrgico, lo que se indica, es mantener la nutrición, y esperar el momento adecuado, de operación. Normalmente, se va a retardar, al menos, cuatro, seis semanas, o ocho semanas, antes de intentar, nuevamente, la operación. Hay varios estudios recientes, que se mandan a la casa, para permitir, un periodo más, largo, antes de la nueva operación. Si hay un bajo, riesgo quirúrgico, las condiciones, son adecuadas, se puede hacer, una cirugía, para el cierre quirúrgico, que puede cerrar, o que puede permanecer, abierto, en este caso, la reoperación, se debe retardar, mucho más. Hay estudios, con retardo, hasta seis, o ocho meses, antes de intentar, la nueva operación, por el riesgo, de una nueva, recorrencia, de la fístula. Normalmente, todo el proceso, se debe ocurrir, entre cuatro, y seis semanas, en la gran mayoría, de las fístulas, excepto esas, que pueden quedar, por semanas, o meses, o más. Comer, o no comer, es muy raro, que se pueda comer, pero hay algunas fístulas, por ejemplo, de muñón, dodenal baja, o fístulas, de colon baja, que se puede utilizar, dieta por vía oral, más suplementos orales, que se logra cierre, muy bien, no hay necesidad, de ayuno. Las fístuloclices, que significa, la infusión, del líquido, de la fístula, nuevamente, por el trato digestivo, es posible, pero cada vez, se utiliza menos, por su complejidad. Cuidados, de la herida, son muy importantes, desde el inicio, es muy importante, una herida como esta, causa mucho dolor, sufrimiento al enfermo, se puede lograr, en pocos días, una mejora importante, hay muchos cuidados, que deben ser muy precoces, y hay enfermería, es muy importante, para ayudarnos. La anatomía, de la fístula, es importante, los estudios radiológicos, siempre con el cirujano, junto con el radiologista, para intentar entender, qué está pasando, por dónde está la fístula, si se necesita drenar, si hay continuidad, qué está ocurriendo. Es importante, en estos estudios, porque cuando encontramos, este amigo, normalmente, tenemos problemas, con la fístula, este friend, normalmente, que hay un cuerpo extraño, que hay radioterapia previa, inflamación, infección, doencia inflamatoria, intestinal, epitelización, neoplasia, obstrucción distal, que son todos, los factores, que van a trabajar, contra el cierre, espontáneo, de la fístula. Por ejemplo, una fístula como esa, uno sabe que no se va a cerrar, porque no tiene ninguna chance, es prácticamente un estómago. Una fístula que está acá, con una obstrucción ahí, naturalmente, que no se va a cerrar, aunque se trate, esa obstrucción distal. O, por ejemplo, fístulas complejas, con un absceso, son situaciones, también, que normalmente, no se va a obtener, un cierre espontáneo, de la fístula. Cuando indicar, la nueva cirugía, este, el doctor, Perth Kiewicz, era un cirujano, de Polonia, que dice, recientemente, fallecido, y que dijo, eso que me parece, muy bien, el enfermo, es capaz de caminar, esa es la mejor, evaluación nutricional, que existe. El enfermo, sale de la cama, puede caminar, se puede subir, una escalera, se puede reoperar. Si está ahí, en la cama, sin ninguna capacidad, funcional, normalmente, es un enfermo, aún muy difícil, de operar. ¿Qué se va a hacer, como estrategia quirúrgica? Depende, las regras generales, son que el tratamiento quirúrgico, no tiene un patrón único, cirujano debe tener experiencia, con diferentes opciones, cirujano sin experiencia, puede peorar la situación, entra para operar, una fístula, y sale con dos. En general, se recomienda, un intervalo de cuatro a seis semanas, antes del tratamiento quirúrgico, definitivo. ¿Por qué cuatro a seis semanas? Como decía, Diego antes, porque es la experiencia, no hay una explicación científica, pero todos los cirujanos, saben que la operación, más precoz, está asociada, con más sangramento, con más dificultades técnicas, adherencias, y puede empeorar la situación. Aquí, una pequeña experiencia, de nosotros, publicada hace algunos años, con 178 enfermos, que son un número muy importante, todos en un hospital público de Brasil, la mortalidad fue muy grave, más o menos, un 30% de la mortalidad, y hay varios datos, así discutir, por qué tanto, la mitad de esos enfermos, fueron enfermos encaminados, para nosotros. en esta mitad, encaminados, la mortalidad fue de más de 40%, o sea, la mortalidad de nuestros enfermos, del hospital, fue más o menos, 10, 12%, pero el total, llega a un número, muy importante, de 30%. Si es espontáneo, solamente 30%, y con cirugía auxiliar, cirugía definitiva, otros 20% cada uno. Hoy hicimos una evaluación más reciente, los números cambiaron muy poco, la mortalidad de 30% bajó a un 24%, el ciego espontáneo ha aumentado a 46%, pero seguimos con resultados, que son malos, pero muy comparables, a resultados en hospitales públicos. Cuando uno compara con la experiencia de hospitales privados, desafortunadamente, se ve un resultado completamente distinto, los enfermos son mejor preparados en el preoperatorio, son enfermos que el mismo cirujano trata desde el inicio, y ahí tenemos una mortalidad menor de 10%. En aquel estudio grande, las variables significativas para ciego espontáneo, la causa de la fístula, las fístulas traumáticas postoperatorias, cierran mejor, las fístulas, por ejemplo, asociadas a Crohn, son fístulas que cierran muy malo, el débito mayor que 500 ml al día, el hospital de origen fue muy importante para nosotros, y naturalmente la presencia de complicaciones, y para óbito, débito y presencia de complicaciones, muy importante. Estos estudios, se han sido referidos por otros autores, como demostrando de manera muy clara, de estos factores significantes de cierre y de mortalidad. Es interesante cuando uno, ese no es un estudio, solamente somamos varios trabajos en la literatura, encontramos 2.744 fístulas reportadas en diferentes trabajos en la literatura. Estos son esos trabajos. Y se encontró un óbito de 10%, ciega espontánea de la mitad, y cirugía definitiva, o parcial en 1.40%. Y creo que ese es el resultado que uno debe buscar cuando trata de fístulas digestivas. Veo que los desnutridos, la mortalidad en esa misma literatura, sube a 27%, y unos 5% enfermos sin desnutrición. Yo diría que nuestro hospital de clínicas está en más de 80% en esta columna, lo que explica los resultados más graves. ¿Qué se puede hacer a más que hay en la literatura? Glutamina, octreotide, inmunonutrición, colágeno, vacío, tratamiento endoscópico, hay varias opciones interesantes. El octreotide nosotros utilizamos rutinariamente en enfermos que tienen un débito mayor de 500 ml al día, y lo hacemos precozmente. Hicimos un estudio que ha demostrado que el inicio tardía, que tarda aún más el cierre. Cuanto más precoz se inicia, más precoz el cierre. Glutamina, hay pocos estudios, es un estudio brasileño del doctor Aguilar, con 28 enfermos con fístula, 19 solamente en nutrición para enterrar, y 9 en nutrición para enterrar más glutamina oral en esta dosis, y encontró un cierre mucho mayor, 13 veces más, con la glutamina. Él concluye que la glutamina aceleró el cierre. Es un estudio retrospectivo, poco valor científico, pero es interesante porque tal vez demuestre un beneficio de glutamina. Nosotros utilizamos glutamina, normalmente venosa, tal vez oral cuando posible, en los días que anteceden a una nueva cirugía. En general, 5 o 7 días antes de la nueva cirugía, como preparo inmunológico para la nueva cirugía. A plug de colágeno, hay pocos estudios en la literatura, ese estudio con 7 pacientes, lograron cierre de 6 en 7, nosotros no tuvimos la misma suerte, hemos intentado en algunos casos, tuvimos recidivas, cuando se hace por la piel, el mejor resultado es cuando se hace por vía endoscópica, por lo tanto, un buen endoscópico es importante para ayudarnos. Aquí, desafortunadamente, yo tenía un video, tente pasar aquí, no ha pasado, es la colocación endoscópica de prótesis. Nosotros hemos utilizado prótesis revestidas, para fístulas de recto, con un resultado muy interesante, fístulas persistentes, tardivas, después de semanas de fístula, se pasa una prótesis, cierre inmediato, prótesis auto expansible, después de 6, 8 semanas, se saca la prótesis, con el cierre de la fístula. También se puede utilizar, hemos utilizado también para fístulas de esófago, y también va muy bien. Otro tratamiento muy importante es el vacío, el doctor Weinstein en Buenos Aires, está trabajando mucho con eso, estuvo con él, él vino a Curitiba, hemos trabajado en varios casos, él tiene una experiencia importante, esas fístulas que son difíciles de manejar, se pone el vacío, y rápidamente se tiene, se logra un control muy adecuado del gasto, y se puede alimentar con nutrición enteral, o mismo nutrición dolar, mucho más precozmente. Desafortunadamente, el doctor Weinstein no ha demostrado un incremento del cierre definitivo, lo que obtiene es una facilidad mayor de manejo precoz, para preparar para la cirugía definitiva. Hay varias maneras de hacerlo, ustedes seguramente conocen muy bien, nosotros hemos trabajado mucho con eso, y me parece una medida importante para facilitar el tratamiento. Es el estudio del doctor Weinstein, una reducción de unos 40% sin débito en 7 días, y 57% reducido en 90% en 72 horas, lo que realmente significa un resultado muy interesante, en términos de cuidados con estos enfermos, principalmente nutricionales. Se logra nutrición enteral, mucho más fácilmente en enfermos que se tiene un control. Aquí otros cuidados, también con octetiva, más esta vacuación, se ve aquí, de 1.400 ml al día, una reducción de un 90% en 72 horas, lo que es muy importante. Y finalmente, un capítulo nuevo que nosotros tenemos, son las fisiopostcirugía bariátrica, hay varias estrategias muy interesantes, y que rompen paradigmas completamente con lo que lo estamos acostumbrados. Por ejemplo, en el bypass gástrico, las fístulas que tienen un absceso, como están aquí, son fístulas que ocurren por una isquemia, en esta situación, el problema es que hay una obstrucción distal, y por eso esa fístula no se cierra. Por lo tanto, se hace un drenaje, pero sigue esta obstrucción. Y lo que se debe hacer, es una dilatación neumática de esa obstrucción, como se demuestra acá. Entonces, aquí está el balón, haciendo una dilatación de esta región. Después, aquí está la fístula. Después de hacer una buena dilatación, lo que se hace, es terrible para los cirujanos, es abrir la fístula, aumentar la fístula. Lo que se hace, es un aumento importante de la fístula. Veo aquí. ¿Para qué? Para comunicar esta cavidad, con absceso, abscedada, para dentro del estómago. Es impresionante que el débito cae en 24 horas, se inicia agua por vía oral, como una manera de lavar esta cavidad. El cierre es muy importante. Y después se pasa a una sonda gástrica, una sonda disjunal, para nutrir a ese enfermo. Es una manera diferente de los métodos tradicionales de tratamiento, pero con cierres muy, muy, muy importantes. Creo que esto ha cambiado el tratamiento de las fístulas, tanto a las cirugías de manga, como a las cirugías de bypass, con estos métodos endoscópicos. Por lo tanto, las fístulas siguen un problema grave en cirugía. Creo que hemos logrado un control adecuado, y la nutrición seguramente es fundamental en el tratamiento de estos enfermos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.